El divulgador musical Marcelo Arce vuelve a Santa Fe con su clásico espectáculo denominado Rapsodia Bohemia, de Queen a Barcelona. Será este viernes a las 20.30 en el Centro Cultural Provincial. El contenido es de por sí, o sea, es calidad pura porque estamos hablando del músico de mayor técnica y herramientas musicales y científicas dentro y fuera del rock que es Freddie Mercury, Farouk Bulsara. Será un recorrido, es un show, es un show para todo público, no es una conferencia ni nada de eso. Así como vengo hace 18 años a Santa Fe con este querido público que es tan fiel y tan exigente, por suerte, ellos cuando vine la vez pasada a dar Coldplay en julio, votaron, pidieron Rapsodia Bohemia. Y es un recorrido que va de Queen a Barcelona. Con rareza, por ejemplo, la prueba de por qué fue declarado, después de seis años de investigación, hace dos años fue declarada la mejor voz de la historia de la música popular. Entre el público y yo descubrimos la obra y saber qué describe la obra, no lo que yo invento, lo que se investiga y les cuento, por qué dice tal cosa, por qué dice tal otra. Entonces, en el año 2000, la única obra que él no describió ni contó ni hasta dio pistas falsas fue, de 1975, Rapsodia Bohemia. ¿Por qué se llama Rapsodia? ¿Por qué Bohemia? Lo voy a contar en el show el viernes, este viernes 15 a las 20.30 en mi casa, que es el Centro Cultural Provincial. Arce explicó las características especiales que tiene un show que evoca toda la obra del gran Freddie Mercury. Va pantalla gigante, todo con clips editados especialmente, o sea, no es que tomamos un disco y se pone, bueno, no, no, es toda una edición, todo un show montado, con super audio, etc. Esto es yo, que es lo más trágico. Hay gente que piensa, ¿por qué no te hundirás en la tierra? Pero bueno, no, 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 son divinos. Yo voy a contar la relación de él con Montserrat Caballé. Voy a hacer caer mitos y levantar leyendas que creen que no fueron. Por ejemplo, Barcelona no fue creada para los Juegos, tiene otra historia hermosísima. Vamos a escucharlos cantar a los dos en japonés. Porque él toma momentos de la ópera, él es loco por la ópera, toma un momento que uno ni se acuerda que está en la ópera, le da una vuelta de rosca y con eso crea, por ejemplo, It's a Hard Life. Just guys at sea.